Este vídeo ha sido patrocinado por Ozono96 Hola a todos Ozoneros, que tal estáis? Yo soy Ozono96 Y hoy por fin os traigo el vídeo de sacando lo peor de los 64 días de universidad Así que dentro intro y comenzamos Bien, ya como os he dicho antes, vamos a empezar con el vídeo En esta ocasión va a ser un poco diferente porque me vais a poder ver a mi Y aparte no voy a sacar todo el contenido de la expansión Simplemente voy a recargar lo que a mi no me ha gustado, lo que yo veo que está mal Considero que no es necesario resaltar todo y más estas alturas Porque ya muchísimos ya tenéis el pack o lo vais a comprar Pero ya habéis visto muchísimas reviews y demás Con lo cual no es necesario y así no se hace el vídeo tan largo ni tan pesado Y simplemente vamos a ver por los tres aspectos del juego Modo CAS, modo comprar y construir y modo vivir Vamos a ver las cosas que no me han gustado Así que vamos a comenzar directamente por la parte del CAS Bueno, pues ya estamos por aquí en lo que es la parte del CAS Es decir, que va a pasar un poquito Ya había grabado la parte del CAS Ya había grabado la parte del modo comprar y construir Y me he dado cuenta que todo lo que había grabado lo habría grabado sin la voz Así que me he tocado grabarlo de nuevo, genial, estupendo, maravilloso Así que vamos a verlo de nuevo, vamos a ir rapiditos Porque es que es la segunda vez que lo tengo que hacer, en fin Os voy a mostrar bajo mi punto de vista, por supuesto Que son las cosas que yo veo que están peor hechas en este pack Y vamos a empezar por los pelos Es bajo mi punto de vista, a lo mejor a vosotros os gusta A mi sinceramente no Por ejemplo, este pelo que a mi me recuerda a los gusanitos No se si lo sabéis conmigo, unos snacks ¿Vale? Me recuerda un montón a los gusanitos y no me gusta nada La verdad, y la versión esta sin... El S tampoco, no sé, esto me recuerda un poco a caca, la verdad No lo termino de ver yo que esté bien hecho A ver, es mejor que lo que hacían en el juego base, por supuestísimo Pero no lo termino yo eso de... O sea, no lo termino yo de ver ¿Vale? Después este pelo, aunque me gusta Pero me gustaría también tener una versión igual Con el pelo así más tipo lacio Y tal, que por cierto este pelo sí que me gusta No está del todo mal Está bastante bonito Por cierto, a esta sí le queda muy bien ¿Vale? Así que vamos a seguir con el tema de pelos O sea, vamos a seguir con la cara, que diga Y vamos a ver aquí el tema de... ¿Dónde están? Aquí, los piercing Vale, bien Nos han metido piercing En parte, yo creo que ya era hora, ¿vale? Pero en fin, son feos Sin más, o sea Son muy feos, muy grandes Y encima, por ejemplo, estos quedan como descentrados No sé, quedan muy mal Y en algunos sims queda inclusive peor Son demasiado grandes Y a mí personalmente no me gustan Aún los de la nariz tienen un pase Pero tampoco Y encima como que falta variedad, ¿no? Otros estilos que no sea simplemente la bolita ¿Vale? Después pasamos a la ropa En partes de arriba me gustan todas en general Bueno, a lo mejor alguna no tanto ¿Vale? Sobre todo esta a lo mejor no me gusta mucho Pero principalmente La que no me gusta de partes de arriba Es esta Y no por el estilo en sí Porque de hecho es bonito Por ejemplo, este es bonito y tal Sino por el hecho de que la veo muy básica Para ser de De una expansión O sea, estamos pagando 40 euros Y yo esta camiseta la veo De una actualización Sinceramente No me gusta Por eso Porque la veo de una actualización Y este jersey También podría estar perfectamente En una actualización No me gusta Porque lo veo muy básico Para ser una expansión ¿Vale? Seguimos para bingo Y pasamos a la parte de De lo que son partes de abajo Y tenemos estos pantalones De tipo vaquero Yo creo que tienen estas franjas negras No, no le veo sentido a esas franjas negras No me gustan ¿Vale? Y las tenéis en bastantes tonos distintos También lo tienes en azul y tal Pero a mí personalmente No me gusta Y después en cuerpo entero Este de aquí Es que es el que Uff, no sé No, no me termina de gustar mucho No lo termino de ver tampoco en el pack Que encaje No sé, no lo veo Y este, un poquito más de lo mismo No me gusta tampoco Lo veo un poquito raro Este lo veo para otro tipo de pack Igual que este Sinceramente Lo veo más para un pack Tipo como el fue de los 6DS Los 60, 70 y 80 ¿Vale? Lo veo muchísimo más para este tipo de pack Que para este Pero bueno Después, pasando a calzado El tema del calzado En general no es tan mal Pero personalmente La única que me ha gustado así Ha sido esta Que la veo en unas zapatillas chulas Y estas Si no fuera por la zona Que la veo muy gorda También no es tan mal Esta no la termino de entender Con el tacón ahí No lo termino de entender Y estas botas Hombre No sé Es que no las veo para este pack No veo estas botas Para el pack de acampada Perfectamente No se han hecho aquí Un pupurrí un poquito raro Y no me termina de gustar Así que ahora Vamos a ver La parte de chicos Dado que Otra cosa que no me ha gustado Nada Es que para los niños Infantes y demás No han metido ni siquiera Una camiseta de Fosbury En plan grande En plan como yo que sé Que se han regalado los padres O quien dice Fosbury Dice Bridgester No sé Veo un poquito de Hades Por ese lado En este pack Sé que es un tema De un pack universitario Pero Estaría gracioso Que los chicos O sea Que los niños Las niñas Los infantes y demás Tuvieran Yo que sé Aunque sea una gorrita Ah Hablando de gorritas Que se me olvidaba Tenemos aquí gorras Y la verdad Que no me gusta Que hayan separado Estos recolores Perdona Que se me traba la lengua No me gusta Que hayan separado Los recolores Personalmente Además Este tipo de gorras La veo muy básica Y ya tenemos muchas En el juego Personalmente Creo yo Después está bastante chulo El gorrito este Está bastante chulo Pero en fin Tampoco es que sea El no va más Así que Ahora sí que sí Vamos a pasar A la ropa de chicos Bien Y con los chicos Nos pasa exactamente lo mismo Este pelo no me gusta Y aparte Hay muchos más pelos Que no me gustan Este de aquí No me gusta Lo veo muy mayor No le veo el sentido En este pack Este pelo No me gusta Por el corte Este corte A mí personalmente No me gusta Así que Lo descarto completamente Y después Este aunque me gusta Lo veo que Han hecho una reconversión De la malla Que metieron En los Sims 4 Y el reino de la magia El pelo ese que metieron Que de hecho Lo lleva uno de los Tres sabios Y ya está Es igualito Y no sé No me gusta Que estén sacando Las cosas de un pack Metiéndolo en otro En fin No Así que No Este pelo no Después tenemos El mismo tema De los piercings Pasando a la ropa Aquí tenemos Un despropósito De camisetas A cada cual Más rara Más fea No sé Y encima Muy básicas Sinceramente Esta por ejemplo No me digas No me digas Que esto En el juego Basel No lo podrían Haber metido Como actualización Gratuita O este jersey También Lo veo Muy básico Y algunos No me gusta El estilo Este aún Tiene un poco De gracia Porque es una pajarita Que está un poco Mal colocada Este aún Tiene un poquito Más de gracia Aunque es un poco Feo Pero bueno En generar Estas partes De camisas De polos Y demás No Y sobre todo Esta En este tono Parece que volvemos A Mochino Con el tipo De ropa payaso Que si no lo habéis visto Os dejaré algún enlace O si no lo podéis ver Por mi canal Cuando hicimos La revista Para Mochino Sacándole todo lo peor La verdad es que Me quejé bastante Por ese tema De que tenía Un estilo muy de payaso No sé No me gusta Esta camiseta No me gusta Vale Y después Nos vamos A las partes de abajo Y tenemos El mismo problema Del pantalón este Y aparte Este otro pantalón O sea Este pantalón Que os he enseñado Antes en chica También está en chico Y este pantalón No me gusta El estilo en sí Algunos sé Que os puede gustar mucho Pero a mi personalmente No me gusta Lo siento muchísimo Pero no Este pantalón Es un no rotundo Y después En partes de cuerpo entero Tenemos Esto Que es lo mismo Igual que he dicho antes Para la ropa de chicas Que podría haber encajado En un pack De 60, 70 y 80 Pues Este igual No lo veo para este pack Lo veo muy antiguo No sé El pantalón tan subido No Así que Vamos a pasar ahora Al modo comprar y construir Y bueno Antes de pasar al modo Comprar y construir Quería hablaros De lo que es el mundo Y el mundo en sí Me parece que es bonito Está muy vacío Y aparte En general La mayoría de solares Son muy pequeños Como podéis ver 20 por 15 20 por 15 20 por 15 Aquí tenemos otro De 20 por 20 Y después ya Estos que son Las residencias 30 por 20 Las 4 residencias Este de aquí Que es propuestamente La zona común De Bridgester Es otro 30 por 20 También lo veo Bastante pequeño Tendría que haber sido Como este Un 40 por 30 mínimo Después Estas casas son 30 por 20 Y 30 por 20 Que por ejemplo Esta Sí Parece que es más pequeña Pero no sé que no Se vea la perspectiva Y después El solar más grande Es un 50 por 40 Pero no sé Personalmente Creo que hay demasiados Solares pequeñitos Que en muchos de los casos Te da para construir Más bien poco O sea Puedes construir Pero lo que es decorar El alrededor ¿Vale? Te lo dificulta muchísimo Por ejemplo A mí en este Ya veis este solar Que de hecho No sé si lo habréis visto antes O lo vais a ver después Es un solar que hice en directo Y lo vais a tener disponible También aquí en el canal Para poderlo ver Igual que hice este solar de aquí La laguna de Larry ¿Vale? Lo vais a tener también en vídeo Para que lo podáis ver y demás No sé si me he explicado bien Pero creo que esta parte se entiende Así que ahora sí que sí Vamos a pasar al modo comprar y construir Y bueno Ya estamos aquí Por cierto Me he hecho más pequeñito Porque he visto que En la parte del cab Me he hecho demasiado grande Menos mal que por lo menos Se puede ver bien las cosas Pero he decidido hacerme Más pequeñito Pues por eso En fin Vamos a continuar Con el tema Del modo comprar Después veremos el modo construir Y empiezo por estas camas ¿Por qué empiezo por estas camas? De hecho Voy a filtrar Para poder ir viendo un poquito También los objetos Que trae así En líneas ¿Por qué estas camas? Que me gustan mucho Son tipo Ikea y tal Pero ¿Por qué no tienen una versión Más grande? O sea No lo termino de entender Una versión que sea De dos O sea Igual que esta que han metido En plan clásica Que tiene su versión de uno ¿Por qué no han metido una versión de dos? De alguna de estas dos Por lo menos O de las dos en sí No lo logro entender Después O sea Esta parte Y bueno Y la otra y tal Todo es bajo mi punto de vista ¿Vale? Y en esta pues yo me puedo defender Un poquito más Porque sabéis que Yo soy constructora Así que Aquí Voy a rajar bastante Y este objeto Porque Me da a mí Que es que han cogido Lo de acampada Le han cambiado un poquito La textura Y ya está O sea No sé No le veo necesidad A este objeto Estos de aquí A mí me llevaron a error De pensar De que se iba a poder hacer Lo típico De tú poner un sofá De estos que son así Modulares Y resulta que no O sea Se Es un poco engañifa Y me hubiera gustado Y de hecho Hubiera pegado bastante bien En este pack Que hubieran metido El primer sofá modular O sea No sé Estamos ya a 2020 Bueno Esto sale en 2019 Y aún no tenemos sofás modulares De hecho De CC Hay creadores de CC Que ya han creado Este tipo de sofá Y no me explico Porque aún no los tenemos en el juego Si es que algún día Lo llegamos a tener ¿Vale? Después nos pasamos a ver Esta silla Y esta silla la he puesto aquí Básicamente porque No hay ni un triste recolor Que no tenga esta pegatina De esa bebida energética O sea La silla está chulísima Está muy guay y tal Pero Yo no la quiero A lo mejor A ver Si la quiero con esta pegatina y tal Pero a lo mejor En cierto tipo de construcciones No la quiero con esta pegatina Y me diréis Bueno pero es que tienes La derrumba a la fama Si ya Una No es igual Y dos No todo el mundo tiene ese pack Con lo cual Si quiere esta silla Una silla así gaming Y que no tenga esa pegatina Pues le toca Ajo y agua Y como que Esa cosa No me gusta Después Vamos a pasar por aquí Al tema de mesas Pero antes voy a hacer Un pequeño repaso Y es que nos han metido Un nuevo portátil Cosa que se agradece Pero sigo pensando Lo mismo de los portátiles De The Strange Deal Son portátiles Piedra O sea No tienen animación De abrir y cerrar la tapita No lo pueden llevar Debajo del brazo No No sé si me seguís Pero que no No es como tendría que ser Vale Sinceramente Creo que está Muy por debajo Los portátiles De los Sims 4 Con respecto a los de los Sims 3 En los Sims 3 Por ejemplo También se podían sentar En el suelo Y utilizar el portátil Y aquí Ni soñando Vale Después Vamos a pasar Ahora sí que sí Al tema de estas mesas Y es que Me gusta que por fin Desde Creo que el pack anterior Están metiendo por fin Mesas que son para taburetes Y demás Que por cierto Taburetes un poco feo En general las sillas Que han metido De estilo clásico Son un poquito feas Pero bueno Eso ya es más gusto Mío personal Pero Vale sí Está muy bien Que por fin han metido Este tipo de De mesas para taburetes Que ya hacía tiempo O sea Ya hacía falta Que las metiesen Pero ¿Por qué hacen Una redondita pequeña Para Bridgester Otra larga Para Bridgester Y no hacen una pequeñita Para Fosbury? No lo logro entender No sé Sabéis que este pack Está marcado por dos estilos Uno que es moderno El de Fosbury Y otro que es clásico El de Bridgester Y Estas cosas Pequeñitas Pequeños detalles Que a lo mejor En algún que otro objeto También se me pasa No me terminan de gustar ¿Qué queréis que os diga? Quiero que hagan Las dos versiones Por lo menos No sé O sea Si hacen una redondita Vale Que hagan otra Aunque sea con forma cuadrada Pero moderna Pequeñita Y quedaría bien Y otra cosa De estas dos mesas Es que no encaja El aro este de aquí Circular No encaja el color O sea Este lo tiene así Como Yo que sé Por ejemplo Pongamos Este tono Y este Que sería este tono Lo tiene distinto O sea No encaja el color Y me da un poquito De toque Sinceramente Después Antes de hablar De estos tres objetos Que no es que no me gusten El tema está En otra cosa Que os voy a explicar Y de hecho Os voy a poner Fotografía Porque el otro día De hecho En Creadores Sims Lo tuitearon de nuevo Y como lo tengo así a mano Pues lo pillaré de ahí Os pondré también el tweet En cuestión Para que lo podáis ver Vale Pero eso ahora lo hablamos Quería hablaros también Del tema De este cuaderno Que está más para abajo Este cuaderno De jugadas Del equipo de fútbol Vale Muy bien Este es del equipo de fútbol Por la imagen y tal Se ve que es de Bridgester Pero ¿Dónde está el de Foxbury? No tienen cuaderno De jugadas de fútbol De Foxbury Utilizan el de Bridgester No lo logro entender Falta por lo menos Aunque sea un recolor O sea Tampoco pido tanto Un recolor No sé Algo ¿No? Vale Después Esto de aquí Estos tres objetos de aquí No sé si lo recordaréis Pero cuando se hizo La encuesta Para la votación Del primer pack Que votó la comunidad Hubo una opción De estilo De pack Que era vivienda básica De hecho Ahora saliendo La imagen Ahora sí Por la pantalla El cual Traía Unos objetos Que eran En plan Como muy Desgastados Y demás Que por cierto A mí me encantaba Esa opción Personalmente La veía muy bonita Y han decidido Rescatar Estos tres objetos Con lo cual Está muy bien Pero Para este pack Universitario Sinceramente Me hubiera pegado Que hubieran rescatado Más objetos así Para un piso estudiantil Que lo han hecho un poquito Con cosas que se han encontrado Prácticamente en el vertedero En la imagen Lo estáis viendo Un espejo roto Un sofá Hecho polvo Ese ventilador raro No sé Esas cositas Ay perdonad Que la verdad Que yo creo Y considero Que hubiera estado muy bien Que lo hubieran añadido Esos objetos también No solo estos tres Este pack Le hubiera pegado muchísimo Tener una decoración Aunque sea de salón Y dormitorio Así en plan De cosas que ha sido pillando Por ahí Hoy hubiera estado muy bien Que lo hubieran añadido Y lamentablemente Solo nos quedamos Con estos tres objetos Espero que en futuros packs A ver con qué nos sorprenden Pero que metan más De hecho ese pack Me hubiera gustado De hacer sorioso un montón Y es una pena Que no se votase De hecho Ya sabéis mi opinión Con respecto al tema De las votaciones De los packs Considero que Son Unas votaciones Que son para hacerte Los dientes largos Ver opciones maravillosas Que después Seguramente La mayoría No la vas a ver Dentro del juego Nunca Y me da mucha rabia Personalmente A mi me da mucha rabia Yo creo que En vez de hacernos votar Por Ah que queréis Esto o esto No Que queréis primero Esto o esto Pero que después Lo otro también venga Sabéis lo que os quiero decir No sé En fin Pero que venga A un ritmo más acelerado Vamos a pasar ya Al apartado este De fontanería Y tenemos Estas dos cabinas Vale Para Para Los baños públicos Vale Hacer sus necesidades Y demás Y el tema está De que Hay dos cosas Que no me gusta Vale Una Es un poco más Opcional Dado que en otras sagas No lo teníamos Pero otras Si que Me molesta bastante Y es el hecho De que como veis Ocupan dos Ocupan dos cuadrículas De ancho Con lo cual ya Estás ocupando de más Porque en otras sagas Ocupaba uno Y Otra Que no se está pegando A O sea Si tú aquí pones una pared De hecho vamos a ponerlo Vamos a poner una pared Por aquí No se te une A la pared O sea Queda así como Un huequecito Una rendija rara Y no queda nada bien Sinceramente Con lo cual Aunque es bonito Y demás Pero para ciertos baños Pues se te hace un poco complicado Sinceramente Y después hay un detalle Que hubiera estado genial Y es que Me hubieran añadido La opción De poder cambiar Lo que es el retrete Si a ti no te gusta este retrete Quieres ponerle uno más moderno Para estas puertas Vale Pero Pero Quieres las puertas No hay opción De quitar el retrete Hubiera estado genial Que hubieran hecho Como Cuando trajeron Que eso Fue un poquito más fake La verdad Pero bueno Cuando trajeron El pack de Strangeville Que trajeron La máquina Esa para Escuchar En plan de espía Que traía una sillita Y tú podías quitar Esa sillita Que de hecho Eso no hacía falta Ponerlo así Pero aquí sí que hubieran Podido hacer esa opción No sé si me Explico del todo bien Hoy Perdonadme De hecho este vídeo No sabéis lo que me está costando Grabarlo y conseguirlo Hacer en tema En fin Vamos a seguir Y es con este tema Esta ducha Que me gusta mucho El concepto que tiene Y demás Me gusta el estilo Y diréis Pero cuál es tu problema Entonces si te gusta y tal Mi problema es que Dudo mucho que tengamos Otro estilo distinto Que vayamos a poder disfrutar De otro estilo distinto De este tipo de duchas Y me da mucha pena Porque esta ducha Pues para una casa Así un poquito más antigua Y tal Pues puede quedar muy bien Inclusive alguna En plan tipo Ikea A lo mejor y tal Con unos toques Así puede quedar muy bien Pero Me gustaría Una de este concepto ¿Vale? Que puedan ducharse varios Más moderna Pues yo que sé Haces un gimnasio Super moderno Y demás Pues ponerle una ducha Un poquito más moderna Más acorde Con el baño Que vayas a hacer Y aparte otra cosa Me falta en este conjunto Que tendría que haber sido Mínimo esas camas Bajo mi punto de vista Es lo que pegaba Y con la muerte típica De morirse atrapado Por la cama Pero bueno Esperemos que en un futuro Como siempre Siempre Esperemos a Y ya llevamos 5 años Esperemos que en un futuro Nos lo metan Después Tenemos el tema de Vamos a separar Todos los recolores Para que abulte más El catálogo Si Venga 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 Separemos recolores Mirad Todo lo que ocupa Estas cosas aquí Después también tengo aquí Más cosas Puestas aquí Separadas Que están los recolores Separados ¿Qué quieres que te diga? No lo veo necesario Hacerlo tan así Tan separar los recolores Sobre todo Pues no sé Es que No lo veo Personalmente no lo veo Otro tema Las porterías de fútbol ¿Qué pasa? No existen La gente juega al fútbol Sin porterías ¿No? Está muy bien Que metan un balón Interactivo Que puedan dar toques Se puedan hacer pases Y demás Eso me gusta La característica y tal Está guay Pero No podéis meter también Una portería de fútbol Para Yo que sé Si quiero hacer En vez de un estadio de baloncesto Quiero hacer Un estadio de fútbol Pues estaría muy bien tenerlo Al igual que podrían haber hecho Una portería de fútbol Para niños pequeños Y tal En plan Así como de juguete De plástico Hubiera estado muy bien Aunque Sé que me vais a decir No pero es que este pack No va a enfocar a niños Y tal Ya Pero ya que metes Estas características Y viene con este mismo punto De la bicicleta Tiene su lógica Que los niños También lo tengan disponible Para su etapa de edad ¿No? Que Ya que estoy hablando De la bicicleta Y la tenemos aquí Vamos a seguir hablando con ella Y es Está muy chula la bicicleta Me gustan mucho las animaciones Y demás Pero no me gusta Que no tengamos Una versión más pequeña Para niños O sea ¿Qué les costaba Meternos la versión más pequeña Para niños? O mira De hecho yo esto Creo que tendría que haber venido En el juego base De hecho Los Sims 3 vinieron en el juego base En el tema de tener bicicletas Pero bueno Vamos a permitirles Y concederles El hecho de que las bicicletas Para adultos Solo estén en este pack Vale Pero podríais haber metido Y de hecho Es una técnica Así como para darte El gusanillo De querer también el pack Es que les falta Inclusive picaresca Tienen picaresca Por un lado Pero al otro lado Les falta Podríais haber añadido Una versión Para niños O dos Vale Porque también Meter solo un tipo De bicicleta Es un poco cutre Meter Dos versiones Para niños Que tuviera la opción En el juego base O sea Que lo hubieran metido En plan actualización En el juego base Y después La bicicleta Para adultos Que la tuviera en el pack Por lo menos Que me hubiera conformado Con eso No es lo óptimo Y no es lo que yo hubiera querido Pero ya A estas alturas Me hubiera conformado Con eso Sabiendo como son Personalmente Tanto a bicicleta Adultos Como la de niños Tendría que estar En el juego base Y después sacar Nuevos estilos En futuros packs Vale Este punto de aquí Que os estoy poniendo aquí Os lo pongo Simplemente Porque estoy hasta Las narices De que Parece que Lo único que sepan hacer Son barras de bar Y ciertos tipos de objetos Y no nos meten Otros tipos de objetos Que solo tenemos uno Como por ejemplo Son las lavadoras Vale No sé Es como que les cuesta Mucho hacer Otros tipos de objetos Sin encambio Este de la barra de bar Siempre nos tienen que meter Uno en casi cualquier pack Es un poquito absurdo Bajo mi punto de vista Encima que no aportan Nada nuevo Esta por ejemplo Hay varias en el juego Ya de por si que se parecen En fin No está mal Está guay Tener un nuevo estilo Pero Si Hicieran bien su trabajo Y nos metieran De las otras cosas También Pues yo no me quejaría Oye Tengo otra barra más Vale Pero que dediquen su tiempo En hacer una nueva barra de bar Y no lo dediquen su tiempo En hacer Pues lo que os estaba diciendo Una nueva lavadora Un nuevo televisor Llevamos muchísimo tiempo Sin televisores nuevos Equipos de música No sé Cosas así Vale Pues me toca un poquito Las narices Después Esta plantita la he puesto Aunque es bastante mona La he puesto porque es Básicamente casi un recolor De la que vino En quedamos Y no me gusta Que hagan recolos Tan básicos No sé No sé si me entendéis Es que parece Que sea un poco contradictorio Con lo que he dicho yo Antes Vale Pero el tema está En que Yo lo que me quejo Es que este modelo Es súper parecido Al otro Si hubieran hecho Un modelo distinto Con un tipo de maceta Distinto y tal Vale Que fuera un poco diferente Que en vez de colgar Una planta Colgasen dos Y tal Pues diría Bueno Es distinto Pero es que este solo cambia Este decoración de aquí Chorra de aquí Vale Y es lo que veo yo Que es como Bueno Habéis añadido un objeto Que ya estaba en el juego Es lo que quiero decir Si por ejemplo Ahora imaginaros Que os estaba poniendo El ejemplo de la lavadora Voy a seguir con ese ejemplo de la lavadora Ahora imaginaros Que meten Una nueva lavadora En un pack Y es prácticamente igual Solo que a lo mejor Cambia el tamaño De la puerta Y en vez de ser Tan pequeño Sea un poco más grande Pues estaríamos un poquito En lo mismo Si tenemos una nueva lavadora Adiós Gracias Pero es que es igual Solo que cambia un poquito La puerta No se si me entendéis Quiero objetos nuevos Que varíen En su forma Y demás Que eso también le de posibilidades A otros creadores De hacer nuevo contenido No se No se si Llego A expresarme bien Hoy Estoy como Muy liado Y no se si Carburo del todo bien Pero creo que si Ya me diréis en comentarios Que os está pareciendo este vídeo Es un nuevo estilo Bueno Espero que estéis entendiendo este vídeo A lo mejor no me estoy expresando De la mejor manera Pero Creo que se puede llegar a entender Un poquito Por donde voy Aquí tenemos otro ejemplo Y es un recolo ¿Vale? Que este te lo dan Como recompensa y tal Pero es que sinceramente No No entiendo Por qué No pueden hacer otro diseño Distinto Este recolo Me lo metes aquí ¿Vale? Me lo metes aquí Y haces un diseño distinto Yo que sé Más moderno y tal Y lo haces como recompensa Bajo mi punto de vista Creo que sería Lo mejor que podrían hacer Pero No lo hacen Después aquí tenemos lo mismo El tema de postres y demás El tema de cortinas Y stores y demás Me gustan mucho Los que han traído Pero lo que no me gusta Es la poca variedad Estamos en un pack de expansión Hemos pagado 40 euros Y quiero Por lo menos tener Tres tamaños Mínimo Por cada modelo de cortina Que meta Ya está No pido más No pido menos Y ya es poco Porque tenéis Tener en cuenta Que pueden ser tres En plan Esta Una que sea más alta Y otra aún más alta ¿Vale? Y ya no tenemos los tamaños De Hacia los lados Por así decirlo O puede ser al contrario Con lo cual Tendría que ser mínimo seis Bueno sería un poquito más Bueno no sé Hacer cuentas Ahora no tengo ganas de hacer cuentas El tema está Que lo veo muy poco Muy escaso El tema de estas cortinas Para lo que Para lo que estamos pagando Básicamente Después aquí tenemos El tema De esta mesa ¿Vale? Llaman de cafetería Y tal Que pega muchísimo Con el estilo de Foxbury Pasa un poquito Como con las mesas Que os estaba comentando antes Pero al revés Porque para Bridchester No hay una mesa de cafetería Que pegue con el estilo de Bridchester No lo entiendo No lo voy a entender Yo creo en la vida Porque no han hecho una Que pegue con el estilo de Bridchester Así que en fin ¿Qué le vamos a hacer? Después estamos aquí Con el tema de los recolores Este solo tiene recolores Con pegatinas Y quiero que tenga recolores Sin pegatinas Y este no tiene pegatinas Y quiero que tenga recolores Con pegatinas Leñe No cuesta tanto Es parecido a lo que hicieron Con este portátil Lo que han hecho con este portátil Que tiene algunos colores Con pegatinas ¿Vale? Y otros sin pegatinas No pido tanto O sea, yo creo que no pido tanto Después Este cubo de basura Que lo han metido Desbloqueado Porque esto está desbloqueado O sea, no es De este pack Esto es de urbanitas De los apartamentos de urbanitas Este cubo de basura Y de hecho En los apartamentos Que hay En Bueno, apartamentos En las residencias estudiantiles En vez de meter un buzón Que tenga Una apariencia más De una residencia Han metido el mismo buzón De los apartamentos Cosa que si no está desbloqueada aquí Chico De verdad No lo entiendo Yo No entender Ni no entender Después estos puestos de comida Pues pasa un poquito lo mismo En el tema recolores Y con el tema de las barras de bar Parece que solo sepan hacer Puestos de comida Y barras de bar Sinceramente Bajo mi punto de vista Después ya Creo que ya sí Que pasamos al tema de construcción Y hay pequeños matices Que quería resaltar Uno Es esta ventana Que es muy chula De hecho ya visteis un vídeo En mi canal Donde hacía la casa de los ensos Inspirado por estas ventanas ¿Vale? Y hay un pequeño detalle Que me molesta Uy molesta Me molesta Y es esta esquinita de aquí Que también sobresale por aquí abajo Pero lo de aquí abajo No me importa tanto Pero estas dos esquinitas Me molestan un montón Que son las esquinas estas Que se les ha ido la malla y tal Y se sobresalen Así que Eso deberían de fixearlo Después está el tema De las ventanas Que han cogido Y las han puesto Esta es la ventana Para una mica izquierda Y esta la derecha Son exactamente iguales Tú esto lo podrías hacer Simplemente rotando O sea Es que como veis No hay diferencia Y le pasa lo mismo A estas ventanas ¿Vale? Y no sé por qué La han puesto así Sí que sé por qué Porque así abulta más el catálogo En vez de dos ventanas Parece que tengas cuatro ¿Vale? Y eso Después también Hablando de la pared Vamos a hablar de este recolor de pared Que no me gusta Porque esta bandita de aquí Esta de aquí y tal A mí me daba la sensación Que tenía relieve Y pensaba que iba a ser Un poquito como esto de aquí Esto de aquí Pero va y resulta que no Es solo para esta pintura de pared Y si yo quiero este reborde En otro tipo de pared Que no sea este ladrillo ¿Qué pasa? No sé Me hubiera gustado Que en vez de ser así pintado Simplemente que le hubieran dado volumen Y lo hubieran hecho aquí Y después esta pintura Es que no me gusta Mirar Hace brillos No sé si lo estaréis captando O no lo estará cantando La capturadora Pero hace unos brillos súper feos Como si fuera metálica la pared No tiene mucho sentido Y después que es un poquito fea también ¿Para qué nos vamos a engañar? Es un poquito fea Y después otra cosa que no me gusta Es que solo hayan metido un suelo Vuelvo a repetir lo mismo Que he dicho antes Estamos pagando un pack de expansión Y que venga solo un suelo Me parece Que nos están tomando el pelo O sea No puedes hacerlo de esta manera Y luego otra cosa Que también quería comentar Y es el tema de las puertas ¿Vale? Y es que de interior a interior Solo tenemos esta Todas las demás puertas Esta por ejemplo Tira masa exterior Aunque esta aún tiene un pase Pero no lo vas a poner Por ejemplo Para una puerta De un baño ¿Vale? No tenemos un diseño De este tipo de puerta Para un baño Por ejemplo ¿Sabes? Y está lo mismo No lo vas a poner para un baño O sea Muy de interior no es Y estas de aquí Que tenemos por aquí Tampoco Y esta de aquí Menos A la puerta me refiero Y después veis Es que todas estas Son puertas de exterior Puertas típicas de exterior Esta aún podría tener un pase Pero esta la veo más De puerta trasera De que una cocina Sinceramente Y eso Con lo cual noto Que faltan puertas Sobre todo Para tantas ventanas Que nos han traído Que eso está muy bien ¿Vale? Me hubiera faltado Algún tipo más de ventana Y en plan de Por ejemplo Estas que hacen inclinación Pues hacerle un juego También con la ventana Recta en plano ¿Vale? En este tamaño A partir de aquí Porque la tenemos La ventana En plan a partir de aquí ¿Vale? De hecho os la voy a poner Tenemos esta Pero no tenemos esta misma Que ocupe justo hasta aquí ¿Entendéis lo que os quiero decir? Pero bueno En fin Hubiera estado bien Pero si no lo han metido Pues mirad Ya no nos vamos a quejar tanto ¿No? Que si no Enseguida nosotros Somos los malos Por quejarnos Por querer más contenido Lo veo un poco absurdo En fin Después el tema de las vallas Como siempre se les olvida Que no sé Han tenido una valla Han hecho una valla Pero no han hecho Ni la barandilla Para las escaleras Porque es un fronte Que quieras ponerlo En las escaleras Y tal Este tipo de vallas No lo hay Y después Por ejemplo Este pack Está muy claro Que remarca El tema de columna Y tal De madera De hecho En las juntas Estas lo tenemos Tipo madera Tipo piedra Y tampoco Han metido Y tampoco han metido Ni siquiera Una triste valla Que vaya a juego Con este tipo De columnas Y ya ni hablar De puertas Para estas vallas Ni nada O sea Lo veo que hay Como que han recortado Bastante en plan No mira Che Ya ya hemos hecho mucho No vamos a hacer más Así que ahora Os voy a pasar a hablar Un poquito De mi opinión Sobre el modo vivir ¿Vale? Voy a entrar en una partida Random Y lo vamos a debatir Ahí un poquito Y os voy a dar Mi conclusión final Para cada apartado De lo que opino yo Sobre Este pack ¿Vale? Básicamente Así que Vamos para allá Y bueno Ya hemos llegado Al final Donde os estoy mostrando Un poquito de gameplay Que he estado jugando Y demás Donde me han estado Surgiendo bastante El bug De hecho ahora estaréis viendo El bug de la bicicleta invisible Dentro de un ratito Vais a ver que divertido es Que te hace invisible Al sim Y de todo Mirad por ahí Ya tiene que estar saliendo Aparte de los bugs Que me han ido pasando Por la partida Como que el sim Se resetea Y demás Principalmente El problema que le veo A este pack Es básicamente Dos cosas Una Que está el mundo Muy vacío Bajo mi punto de vista Siempre suele pasar Los trailers Se lo venden como Wow El mundo está súper vivo Súper lleno de gente Haciendo X cosas Y demás Y después como mucho Te ves a cuatro gatos Pasando de arriba Para abajo Que vamos Fatal Una ambientación Nefasta Y después El tema gameplay Lo veo muy Poco universitario Por así decirlo O sea Me falta poder asistir A una clase presencial Vale Todo eso Lo veo bastante Carente En este En este pack Y eso He visto cosas Que me han gustado Como por ejemplo Una animación Que ahora lo estoy viviendo Que una alienígena Se pone a llorar en el baño Le intento ayudar Pero ahí se me resetea Un poquito el sim Y no la consigo Animar Vale Pero te da la opción De animar Eso me ha gustado Es un detalle bonito Vale Después también El bug este De que usa la bicicleta Por dentro De el solar No lo entiendo yo muy bien Pero vamos En fin La verdad es que Hay muchísimas cosas Como estas Estaba jugando Un buen tiempo Y demás Más aparte Todo lo que me estaba viendo Yo de gameplay Por ejemplo A T-Roads La serie que tiene Y demás Y Vengo a notar lo mismo Está muy carente Y De juego En plan universitario Sí De fiestas Fiestas y tal Está guay y tal Pero lo que es el tema De estudios De asistir a una clase Y tal Lo veo muy flojito Yo no soy de jugar Mucho En modo gameplay He jugado principalmente Para poder hacer este vídeo Y Para poder tener Unas ideas Bajo mi punto de vista Bajo lo que yo he jugado Que La verdad es que Está bien No considero que sea un mal pack Pero Podría ser muchísimo mejor Bajo mi punto de vista La universidad de los Sims 3 Le da 100.000 patadas Y la de los Sims 2 También está súper bien Pero No sé La veo como Que han intentado hacer Un punto intermedio Saltándose a lo mejor La parte más Rollo Que podría ser La parte de estudio Y tal Pero para mí Es mucho más aburrido Tener que esperar Que un Sim Que estoy controlando Termine las clases Y ver como el tiempo Va avanzando Como si estuviera durmiendo Para mí eso es muchísimo Más aburrido Que entrar en la clase Poder gastar una broma Profesor Poder dormirme En la mesa Y todo eso Lo veo mucho más Entretenido Que el estar esperando A que un Sim Salga De una madriguera Conejo Esas madrigueras De conejo Que tantísimo La gente Las ha ido odiando Y tal En los Sims 3 Pues chicos En los Sims 4 También tenemos Muchas madrigueras De conejo Y parece que aquí En los Sims 4 Como que no importan ¿No? A nadie le sienta mal Que haya madrigueras De conejo Después aquí estoy diciendo Que estoy utilizando Un solar Que construí yo Y demás La verdad es que La parte que más me gusta Es utilizar el solar Y estuve bastante bien Estuve probando Todas las opciones Así de estudio Que son Estudiar en ese nuevo Ordenador Que han traído Hacer las diapositivas De esas Y estudiar Con la libreta Que te dan Nada más empezar La universidad Y tal También estuve probando La mesa de ping pong Vi que Sorprendentemente Los barriles Se pueden cambiar De sabor Con lo cual no entiendo Por qué están los recolores Por ahí soltos En el modo compra Y construir Y ya está Básicamente es eso Mi valoración es que Es un pack Que está bien Me gusta el tema De los robots Eso también lo he probado En otras partidas privadas Y me ha gustado Y considero Que podría haber estado mejor Sí Y ya está El tema de CAS Está muy bien Salvo ciertas cosas Que ya os habéis visto Al principio del vídeo Después El tema de modo construir Se me queda ahí Muy Casi Casi es lo que más Me chirría De este pack Y más Esto ya lo estoy grabando Habiendo salido de mini casas Y demás Más viendo que hay objetos Que hubieran pegado En este pack Y no los han metido Como cama murphy Y demás Y en fin No sé El tema de las bicicletas Sí muy bonitas Las animaciones y tal Cuando te funcionan Pero al final Eso es un pack Que vuelve a estar Para mí Este Personalmente este Vuelve a estar un poco En medias Así que yo ya Si van Me despido Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Recuerda que me puedes seguir Por mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Gracias!